Habiendo llegado al inicio de este día de este jueves, que la Iglesia celebra a Santa Catarina de Siena, iniciemos este día la presencia del Señor. Por la hacienda de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consagremos al Señor este día, que todas nuestras acciones, obras y operaciones sean dedicadas únicamente al servicio y alabanza de Tu Divina Majestad. Rezamos el Salmo 62 Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está se rienda de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, vino Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de majares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de Ti, velando medito en Ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con jubilo. Mi alma está unida a Ti y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del cantar de los cantares. Las aguas torrenciales no podrían apagar el amor ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. Palabra del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos las ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Nos consagramos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. Y en prueba de mi final afecto, te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lego, mi corazón, una palabra a todo mi ser, ya que soy todo Tuyo, oh Madre de la bondad. Guárdame y defiéndeme como cosa en posesión Tuya. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios es bueno con nosotros siempre. Vive en la presencia del Señor este jueves. Dios te cuide. Buen día.